Cada noche tenemos una cinta, una cinta de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Que la noche me rega en un maria zona, algunas veces hasta el amanecer Me confisa lo mucho que me adoran, que querida me deja de querer Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirme la piel, que no la pueda besar, que un besa Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla Qué lástima que por internet solamente podamos hacer Qué lástima que no pueda darme un beso en la boca Ni ver caer la sensación de un día de su ropa ¡Cumbia! 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 ¡Lleva la cumbia! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ah! ¡Eh! Cada noche tenemos una cinta, una cinta de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche me alejamos varias horas, algunas veces sin hasta el amanecer Otro sabe mucho que me adoro, y tengo una maldita de pie Qué lástima que pude tener, mis manos no pueden tocarla Que no pueda sentirme la piel, que no la pueda besar y abrazar Qué lástima que pude tener, mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que pude tener, solamente podamos chatear Qué lástima, que no pueda dar un beso en la boca Que vive y caer, la señal de un día de su ropa Qué lástima que pude tener, mis manos no pueden tocarla Que no pueda sentirme la piel, que no la pueda besar y abrazar Qué lástima que pude tener, mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que pude tener, solamente podamos chatear Qué lástima que pude tener, mis manos no pueden tocarla Que no pueda sentirme la piel, que no la pueda besar Que que lástima te pude entender, mis ojos no puedan mirarla Que lástima te pude entender, solamente toda la cosa te hace Que que lástima te pude entender